Y en el apartado del cementerio también hay otro aspecto que ustedes han debatido de una forma contundente, ¿no? Es el tema de las concesiones, que el funcionamiento ha cambiado. Sí, nosotros en el cementerio fue una de las luchas más fuertes que hemos tenido porque hemos visto que los ciudadanos de Monobar han salido perjudicados de la nueva ordenanza del cementerio. Antes los nichos de Monobar se renovaban cada 30 años con un límite de 99. Claro, esto hacía que una persona, como mucho, pagase tres veces el nicho durante toda su vida. Pero ahora el Partido Socialista lo que ha hecho es cambiar la ordenanza y, por tanto, cada cinco años vamos a tener que pagar los nichos municipales con un límite de 25. ¿Qué significa esto? Que a los 25 años vamos a tener que sacar a nuestros familiares del nicho para llevarlo al osario general y vamos a perder ese nicho que hemos estado pagando durante 25 años. Pues no creemos que sea una buena medida, lo dijimos en el Pleno, nos opusimos y, vamos, es que me parece increíble que se juegue así con la vida de la gente, en este caso, con el recuerdo de sus familiares y con los mismos familiares, con tal de recaudar más dinero. Es increíble. Claro, esto yo creo que es un sentimiento que tenemos todos los monoveros, es que el PSOE lo que ha hecho es engañarnos. Nos ha engañado a toda la población de Monobar. Es un grupo de gobierno que ha hecho cosas tan graves como hacer obras ilegales en su propia sede. Nosotros fuimos los únicos que lo denunciamos y en el ayuntamiento no se ha tomado ninguna medida al respecto. Es que nos han hinchado a impuestos, nos han subido el IBI, nos han subido el impuesto de obras, han modificado la tasa del cementerio porque vamos a tener que pagar más veces y más a menudo. La tasa de la basura la han modificado. Claro, ¿todo esto para qué? El otro día, en el último pleno, vimos como el PSOE le ponía un sueldo a la señora Lourdes Pastor. ¿Por qué? La explicación fue la siguiente. Porque como en instancias superiores el PSOE no había contado con ella, habían decidido ponerle un sueldo. Porque no iba a estar en el paro y teniendo el trabajo que ha hecho y que tal. Pero es que hay siete personas en el ayuntamiento cobrando. Y los otros tres que quedan del grupo de gobierno no pueden cobrar porque son funcionarios. Claro, esto a la gente le choca. Han ido al notario a decir que iban a reducirse los sueldos. Dijeron y presentaron una moción en el ayuntamiento diciendo que con cuatro personas, es decir, tres a dedicación exclusiva y una a media jornada, era suficiente para llevar el ayuntamiento. Y ahora son siete personas las que están cobrando del ayuntamiento, las que nos cuestan a todos los monoveros. Claro, la gente se tiene que sentir engañada. Y todo porque en el PSOE no cuentan por ellos. Supongo que entre otras cosas sería porque de alguna forma verían el panorama que hemos tenido en las generales. No esperaban una mayoría absoluta y por tanto han dicho que le tendremos que poner un sueldo aquí. No esperaban un sueldo aquí.